Con anterioridad en los puestos de vacunación, los encargados de suministrar la vacuna contra el COVID-19 reunían grupos de personas para evitar el desperdicio del biológico. Sin embargo, el verdadero problema estaba cuando no se llegaba a la cantidad y los guatemaltecos que deseaban inmunizarse no podían hacerlo o debían de regresar hasta que se reuniera la cantidad necesaria. Ahora el Ministerio de Salud ha girado un oficio a las 29 áreas de salud que autoriza abrir un vial o frasco donde se resguarda el biológico contra el COVID-19, que en su mayoría rinde para 10 u 8 personas, aunque no se cuente con la cantidad necesaria. Era una de las desventajas que teníamos hace tiempo en el tema de vacunación a nivel comunitario, porque la idea era utilizar todas las dosis que tiene un vial, por ejemplo una vacuna AstraZeneca que tiene 10 dosis el vial, no se podía abrir y no querían abrir el nivel operativo por el hecho del temor a no utilizar una cantidad de dosis y el tema de auditoría. El propósito de esta decisión es no retrasar el avance de la vacunación, principalmente en el interior del país, donde esta situación es más frecuente. Ahora con el protocolo de dosis no útiles te permite abrir un vial y que X porcentaje de una población, si no logras cubrir a las 10 personas, por ejemplo, que conlleva un vial, podrá abrir el vial, levantar un acta y con ello poder documentar de que utilizase todo el vial en las personas que tenías que hacerlo. Según las estimaciones, con esta disposición el 17% del biológico será considerado dosis no útiles. Si queremos resultados diferentes en el tema de la vacunación, lo decíamos anoche Sandy, tenemos que hacer cosas diferentes, acciones distintas y esta me parece una buena acción porque, a ver, bueno, no sé, seguramente usted, muchos van a compartir esta experiencia, el tema de que la vacunación en sí contra el COVID es algo rapidísimo, un acto muy rápido, pero la espera precisamente para que se complete, en este caso dependiendo la vacuna que es la marca, las 8 o 10 personas de ese vial, es decir, del frasco que la contiene, a veces se hacía más larga que el tiempo de vacunación y eso a veces no permitía Sandy, sobre todo en el interior de la República y en las comunidades, que las personas se vacunasen porque llegaban 3 o 4, no se completaban nunca los 8 o 10 y mire, regresa mañana y mañana no va a regresar, ya perdió un día de trabajo. Ahora, con el cambio, lo que significa es que si hay 3, 4 o si hay una persona, inclusive, que se va a vacunar y se da un tiempo de espera prudencial, pues se va a abrir ese vial, se le va a vacunar y las otras dosis, pues lamentablemente se van a desechar, pero se va a avanzar en la vacunación. Exacto, Julio, ese es el punto, porque hay algunos que no han estado de acuerdo, pero porque tampoco les ha tocado la situación que han tenido que esperar, que les han dicho, bueno, no se completó entonces con el número de personas que debe estar para poder abrir entonces este frasco y poder administrar las dosis que corresponden. Desde ese punto te diría, es fácil decir, para qué se va a desperdiciar, pero también... Es un punto de vista, ¿no? Exactamente, pero tomando en consideración estos casos que se estaban dando especialmente en el interior de la República, donde varias personas llegaban pero no podían ser vacunadas y luego después no iban a llegar porque perdían el tiempo, se molestaban y entonces perdemos ese interés que se tuvo de parte de estas personas y al final entonces no logramos avanzar con la vacunación. Es correcto. Hay que hacer algo porque igual si no las vacunas se van a ir perdiendo, Julio, porque recordemos que tienen exactamente una fecha de vencimiento y son situaciones que hemos visto en otros países donde por las personas que no llegan y porque no se ha logrado cumplir entonces con el número específico para cada frasco, también muchas se han perdido, muchas vacunas se han vencido, entonces no llegar a este punto creo que es lo importante de poder planificar también. Eso se... al final de cuentas eso sería peor, terminar perdiendo las vacunas porque ya sea la gente no llegó o no se pudo llegar a la gente por parte del Estado y entonces aquí lo que tenemos que privilegiar es facilitarle a todas aquellas personas que quieren la vacunación hacerlo. Entonces, si hay ya reunido un grupo de personas, así no sean las 8 o 10 de las dosis, hay que vacunarlos porque eso nos permite incentivar, nos permite aumentar, nos permite avanzar. Y también lo de ayer que hablábamos, es decir, en algunas comunidades que están totalmente reacias a la vacunación, el poder llevar algún tipo de ayuda como esas 25 libras de arroz a cambio de que la persona se cuide y se vacune. Creo que si no hacemos estas acciones que son diferentes, de verdad no vamos a avanzar. ¿Por qué? Por mucho que aquí en el distrito metropolitano el porcentaje sea muy bueno, el nivel de vacunación, si bien siempre va más de alguien, se ha estancado literalmente para 18 millones de guatemaltecos que somos. Exacto, Julio. Mira, aquí lo que también es difícil y lamentable también de poder visualizar es que se tenga poco interés entonces en las comunidades por la vacunación y como también no existe algún tipo de coordinación con las autoridades, con los líderes comunitarios para poder de esta forma crear mayor oportunidad para las personas que están en lugares muy alejados para que se puedan vacunar o incluso hacer una campaña para que las personas puedan animarse a vacunar, porque si se mantuviera ese tipo de campaña, se mantuvieran esos esfuerzos constantemente, probablemente tendríamos más personas que estuvieran entonces en los centros de vacunación y no existiría la necesidad de hacer esta modificación que hoy se anunció. Así es, desperdicio no, es vacunación. Vamos con unos datos entonces por favor y ahí los tiene usted en pantalla. Guatemala continúa con el programa de vacunación Sandy contra el COVID-19 a nivel nacional, ya pueden vacunarse todos los guatemaltecos que son mayores de 12 años, 6 millones 318 mil personas ya recibieron al menos una dosis de la vacuna, 4 millones de guatemaltecos ya tienen un esquema completo y en total se han administrado 10 millones 734 mil dosis de la vacuna. Vamos con otros datos por favor, porque según Sandy la última actualización del Ministerio de Salud, hasta el miércoles 15 de diciembre, es decir ayer, se realizaron 6 mil 458 pruebas, de las cuales 329 resultaron positivas apenas, en otras palabras, apenas el 5% de las pruebas realizadas dieron positivos a la enfermedad, se registraron también cuatro muertes, en total ya se registra la muerte de 16 mil 61 personas por COVID-19 en Guatemala, se estima que hay una existencia de 756 casos activos y también se registra un acumulado de 623 mil 195 casos registrados desde el inicio de la pandemia, pero de ellos 606 mil se han recuperado, así que aquí no queda más opción, hay que avanzar con la vacunación, hay que seguir con las medidas de bioseguridad y las autoridades de salud tienen que hacer algo y si lo que tienen que hacer es aparentemente desperdiciar algunas dosis, no es desperdicio, es aprovechamiento para aquellos que sí se quieren vacunar y que llegan. El gobierno central ha hecho distintas estrategias para poder avanzar con el plan de vacunación nacional contra el COVID-19, ayer les dábamos a conocer sobre este tema del arroz también que se iba a estar dando para las familias, entonces que logran completar el esquema de vacunación, hoy esta modificación, aquí la pregunta es, las municipalidades que están haciendo, qué modificaciones en su actuar van a hacer, porque yo de verdad no me voy a cansar de mencionar este punto porque sí es necesario que hagan su parte, es que no es un favor, es su responsabilidad también. Salvo de pocas excepciones, pues todavía no se miran mucho, pero señores de corporaciones municipales, ahí están, líderes comunitarios, comadronas, iglesias de todas las denominaciones, comudes, codedes, gobernador, reúnanlos a todos y Ministerio de Salud por supuesto, van a haber bomberos, PNC, todos les van a querer ayudar, pero hagan algo, damos por concluido este tema. Así es, y mientras tanto también recordemos que en las últimas horas se da a conocer por parte del Ministerio de Salud los casos positivos que se tienen de COVID-19, 6,458 pruebas fueron realizadas y de esto se da a conocer entonces que 329 casos positivos fueron los que se registraron, vamos marcando también pues esta tendencia a la baja, esperemos que continúe así, mientras tanto ojalá que logremos avanzar con esa vacunación, porque recordemos que es por nuestro bien. Así es, bueno entonces ya vamos a regresar en unos instantes con las noticias nacionales, no cambien, somos a la medida.